Hola que dice que hace Volvemos en un nuevo capitulo de PvP Estamos cerca de nuestra base No voy a decir donde estamos, pero estamos cerca de nuestra base Y hemos visto desde abajo del todo Arriba un nombre Que por lo visto se llama Nicolás Espérate dejadme lo que yo lo quiero matar No, no, que no se, es que estoy mirando al... Al...al...al... Pero donde? donde esta? Al suelo, en el suelo esta su nick por ahí Ahi oi, hay, hay, hay... Jandonde? Déjame matarla a mi, déjame matarla a mi Por tu padre de tu arma Eres muy listo, porque ahora le has dicho Que lo vas a matar cerca de tu base En el video Le veo el nick, le veo el nick Pero, si, pero en el video no estan viendo las coordenadas ni donde estoy Osea que... hay la mini jungla En el cervez Pero escuchame, escuchame Cuando el chico vea el video, dirá Ah si, donde me mataron eh Tienen la base por ahí Pues ahora voy allá Hostia, mira, lo que me he encontrado aquí Dice alguien me cambia esmeraldas por diamantes, claro, super útiles las esmeraldas Para hacerme un joya... ¡No! ¡No! ¡Lava! 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 Oh my god, siento a Cerezano haciendo plaz, 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 plaz ¡Lava! ¿Mueres? ¿Tiro agua? Es que no sé por dónde me he caído, me he comido una manzana dorada, pero es que voy a pegar pelle aquí Aquí yo, tírame agua para abajo, tírame agua, tírame agua, tírame agua, bueno, me la tiro yo, me la tiro yo, me la tiro yo, estás mal por culo ¡Uff! Uy Dios mío Uy Dios mío Uy Dios mío Está muy cerca, eh He gastado una manzana para nada, tío ¡No! ¡No, tío! Espérate Espera, espera ¡Ya está! No, 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 sube por el a la corriente Ah, vale ¡Dios mío! Me he cagao, tío, digo, me he comido una manzana del pe... ¡Le he perdido, tío! ¿Dónde está? Me he cagao, dice ¿Dónde está este pavo, tío? ¡Otra vez para abajo, chicha! ¡Ah! ¡Venga, sube, anda! Sois igual que mi otra Teresa Madre mía Serio tío No me trolees tío Venga ya sube, espérate voy a hacer aquí Una cavidad, vale ya está Vale Sube por ahí, quítate Voy a quitar el cubo ¿Dónde está este pavo tío? Se ha ido ¿no? ¡Ah! Deja de pegarme tío ¿Dónde está este pavo? Estaba por aquí abajo ¿no? Ya te he perdido tío Voy a tapar esto porque aquí ¡Ah míralo! Aquí está, está aquí justo debajo ¿Pero cómo coño está ahí tío? Espérate, voy a bajar por aquí ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Lava! ¡Lava! Madre mía, se van a morir los solos Me dice, ey Me dice, me dice un tal Bueno leer el susurro que me acaba de mandar Un tal wiki Sé dónde está tu base Tío, pues ven a buscarme ¿Un tal qué? Wiki Jijolos, wiki A ver, ¿dónde está este pavo tío? Que te voy viendo yo su nick por aquí Joder Fuera de aquí Yo estaba viendo su nick por aquí Pero es que Pero cómo Es que ¿Dónde pico ahí la vaca, cojones? No me jodas Vale, le veo a un nick ¡Ah no! ¡Es Mary Ruby! Vale, bien Oye, a mí no me vengáis a matar, eh Capaces sois A ver, ahí veo otro nick La moza Eres tú No, estoy en las pociones, eh Joder Yo no me estoy moviendo A ver, ahí veo un nick Dere Está Creo que es chicha, eh Está hacia el sur el tío este Hacia el sur Hacia el sur Es que Tío, le veo y de repente desaparece ¿Cuánto rango tiene lo del nombre, tío? No tengo ni idea Creo que bastante Pero bueno Tengo, no tengo pociones O sea, pociones Antorchas ¿Era Nicolás? ¿Cómo? ¿Era Nicolás? ¿Esto qué es? Eh, sí, Nicolás Se ha desconectado Se ha desconectado, ¿no? Que maricona vieja Es que fracaso absoluto, tío ¡Fracaso absoluto! Bueno, chicos Pues corto por aquí Y cuando me encuentre con algún otro plebeyo Al que repartirle Jofetas Pues sigo grabando Jofetas Decía adiós ¡Hasta el verbo! ¡Adiós! ¡Ya estoy por aquí otra vez! Volvemos Acabo de ver a Chicha por aquí Que me ha dicho Ven, paca, que tengo al tío este Que está desconectado por aquí Está ¿Pero que está ahí más arriba o...? No, no, está aquí Está aquí desconectado Ah, justo ahí Pues quítate, quítate, quítate Vamos a trolearle Quítate de ahí Espérate Que le vas a poner lava Sube, sube, sí, sí Sube, sube Sube hasta arriba de esto Dios mío de mi vida Es que Sube hasta arriba de esto ¿Son malos? No Lo siguiente Chicos, no vengáis nunca a jugar a este servidor De verdad En serio A ver, la pongo ahí Quítate Aparta Aparta Maura en el culete Madre mía Qué putadón, ¿no? Pobrecito Pobrecito, pobrecito La que se va Hostia, que me he quemado Joder Vale, ya está Ya me he quitado ¿Tienes más lava? Por si acaso Eh, voy a ver si tengo en el ender chest Que creo que guarde un cubo de lava en el ender chest Sí, tengo otro cubo Pues espérate Vamos a asegurarnos Y a poner todo Ah, bueno Ya la estoy haciendo que caiga Vale Vale, no te preocupes Pues mira, espérate Quito esa lava de ahí Y pongo Un cubo ahí Joder, que lo he puesto en el mismo lado Sí Un cubo ahí Vale Y otro Cubo aquí Vale, ahí yo creo que ya no tiene ¡Uh! Cuidado Con cuidado Voy a ponerle aquí un bloque Para que Se expanda hacia el otro lado Ahí está Bien Vale, perfecto Bueno, pues yo creo que con esto va bien, ¿no? Eh Con un poco de suerte Se podría conectar Sí Vemos como arde en el infierno A ver como arde ahí Eso sí Bueno, me ha parecido que tenía hierro No tenía nada interesante Así que Madre mía Vale, vale, vale Entonces Entonces va bien, va bien Pues nada Pues vamos a ver De millas ¿Se conectará hoy? Arco 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 Huesos Las vías Yo tenía vías también ¿Cómo suenan los truenos? La tormenta No sé si es en este servidor o en otro Bueno chicos Si se conecta Ya os avisare Si muere o no muere el pavo A ver que es lo que hace Ya nos vemos Más adelante Venga Corto aquí Hasta luego Hasta luego Mira, el Nicolás Se ha conectado Nicolas Se ha conectado Nicolas Muere, muere Muere Se cae con Se cae con No ha muerto No ha muerto Ah, echará logeando, echará logeando Logea, logea, por favor, logea Logea, por favor, no logeo No logees, muchacho, corre, vete Que se te caiga otra vez la conexión Bueno, a ver, estamos yendo a por Apser Que ha puesto coordenadas para atender trampas a la gente Y se va a encontrar que estamos en su trampa He cortado para decir si grabando, eh, porque ha llamado mi madre Eh, te estoy levantado A ver, pero, ¿se ha desconectado? No, no muerto Como no ha muerto el Nicolás A lo mejor la bala hemos puesto donde no era, eh Yo creo que no la hemos puesto, que la hemos puesto bien, eh ¿Si? Pues si Pues no se Bueno chicos, pues, como os iba comentando El... El punto este que tengo aquí marcado Con el Rey Minimap es un... Uno muy listo, uno muy listo, muy listo, muy listo Que se llama Apser Que se le ocurrió poner las coordenadas en el... En el chat global, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros, como buenos samaritanos Vamos a echarle una manita Pero que acabamos de ver Ha dicho que... Que le habían dejado medio corazón Que no tenía comida Y mua, mua, mua Y al final Se acaba de ver que ha matado a uno Si, si Era una trampa Era una trampa Pero ahora se va a encontrar con nosotros Y le voy a hacer la frente con mis flechas ¡Pos pilla! ¿Sabes? ¿Qué te quiere decir? O la pilla calamar La verdad es que estamos un poquito lejos todavía Estamos aquí ni todo ¡Eh! He escuchado por ahí un... Romper un... Una dirt Soy yo, soy yo Ah, vale Soy yo Vale, vale Que oído tienen estos muchachos Claro, en Minecraft PvP también es muy importante el sonido, eh Por cierto, eh... En el servidor está prohibido hacer portales al Nether Gracias Correcto, correcto Está prohibido hacer portales al Nether Además que es vuestra perdición, eh Ya llevamos un par de bases desalojadas por... Por los portales Por lo que se oye Bueno, ellos os las desalojan Yo iré detrás con el baneo Barriendo Exactamente Creo que he visto un nombre por ahí lejos, eh Vale, no Sí, 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 sí Venga, ven ¡Ven! ¡Ven! Se va a desconectar, dale una flecha ¡Quítate! ¡Te has puesto en medio, surra! ¡Te has puesto en medio! ¡Hay árboles! ¡Me cago en ella! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí Por aquí Entre los dos árboles Vale Espérate aquí Y ya está Espérate, vamos a por... Tengo que hacer un arco ya, eh Espérate, escúchame, tú quédate aquí, tú quédate aquí que yo voy a por el appser, ¿vale? Si se conecta, pártelo por la mitad Yo voy a por el appser este, que ha vuelto a dar las coordenadas, como habéis podido ver en el chat, las ha vuelto a dar Y... Oye, porque no os habéis llevado, tenéis aquí pócimas de invisibilidad, de todo Yo llevo, yo llevo de invisibilidad encima, de fuerza Ah, vale Llevo dos Contento por esa poción de invisibilidad Pero como solo tengo una, la estoy guardando Pero hay un montón, eh Madre mía, podéis llevar pociones a... Bueno chicos, yo me voy a tomar una poción de invisibilidad y me voy a acercar allí invisible, ¿vale? Me voy a acercar allí invisible Si se ha desconectado quiere decir que no quiere esperar 3 horas, entonces yo voy a esperar menos de 3 horas, espero Oye, que si no, marca con el race minimap ahí un punto Y si tú te cansas, yo vuelvo, me quedo esperando todo el día, eh, ya no tengo problema Tú, tú Y a mí tengo ganas a appser Es el jackrillex Es que tío, te pusiste en medio y no pude tirarse la segunda flecha No, pero... Haberme dado, tío Después me aparté, tío A ver Yarilex Vale, 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 vale Se va a conectar Le voy a calzar Un espadazo Calzatelo, calzatelo ¿Dónde está? ¿Dónde está? En cuanto le pegue, en cuanto le pegue entra en combate, o sea que... Left the game ¿Hola? ¿Se ha salido del tirón? No, no, no ha logueao Está Aswear, está Aswear dentro, eh Sí, sí, si Aswear... Dice muero, muero, muero Y ha matado antes a uno, ¿sabes? ¿Muero? Ahora vas a morir tú, chulo Lleva un par, creo, y ha matado Cuatrocientos cuarenta y siete, doscientos siete Cuatrocientos cuarenta y siete Cuatrocientos cuarenta y siete Vale, está... En esta dirección Cuatrocientos cuarenta y siete, doscientos siete Me parece a mí que está por aquí arriba Míralo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tr samp, dispetenza, sid tam, sid tam, sid tam, sid tam, sid tam, sid나 daran T Darararararar daaran Es que encima lo vives, eh, lo vives Jestame, wie, no estoy ahí ¡D哦! ¡Dónde está, déjame estar ahí! ¡Ay mía, que escandalera! Tiene los esqueletos aquí debajo mía Pues esté matándolos y... Toma, muere, muere, muere Toma, he matado uno, he matado otro, a otro Has matado a Acer Toma, he matado dos Y me llevo el cubo de lava Vámonos que nos vamos A ver, joder, aquí hay de todo tío, aquí hay de todo chicha Venga, yo quiero ir Eran dos, eh, estaba, eh, la Jenny Man Baby esta de los cojones Y... Joder, tío, aquí hay un montón de cosas, tío, aquí hay una barbaridad de cosas Voy a tirar esto, esto no me sirve Esto no lo quiero Esto tampoco lo quiero Las emeraldas, las que hay para algo, nada, ¿no? Va a hacerme un cullac Venga, pues las tiro Toma el por culo A ver, voy a coger de aquí La brújula me sirve, la brújula me la voy a quedar Esto lo voy a tirar, esto lo tiro Esto... A ver, ¿qué más tiro? ¿qué más tiro? Eh... Arco con Power 4 Flame 1 ¿Seguno lo queréis? Esto lo tiro, esto lo tiro ¡Sí, sí, sí, yo! Esto lo tiro Voy a tirar todos los cubos que tengo Porque tengo demasiados Me voy a quedar con este de lava Yo necesito arco Vale Eh... Aquí hay un libro de encantamiento Que... Tiene un... Tengo que ir al baño Y no quiero que se escape este tío Ahora te tomo yo el relevo, tú tranquilo En la botella Coca-Cola La botella Coca-Cola que tiene ahí mismo, ¿no? Botella y calagua Vale Eh... Le acabo de quitar los niveles también Eh... Las antochas me las quedo Las pepitas me... Bueno, mira Voy a sacar mi Enter Chest Y voy a guardar aquí las cosas Te está retando Gumi El que te mató en el pure PvP ¿Cómo se llamaba el tío que estábamos persiguidos y se ha escapado? A ver... Eh, 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 eh... Esta es mi armadura, me la voy a poner Vale Ah Eh... Por si no os habéis dado cuenta Vale, chicos Me acabo de dar cuenta yo ahora Yo estaba invisible Marín, micro Eh... Yo estaba invisible Y... Y al pegarles Y eso Ya creo Eh... Rubik Rubik Has visto lo que te ha contestado Rubik ¡Mirale, mirale! Te pide... Te pide un streaming Para compensar que no ha subido vídeo hoy Pégale, pégale Pégale Chicha Se ha salido Se ha salido Otra vez Se ha salido otra vez Esto lo guardo Esto lo guardo Esto lo guardo Tengo un arco con Infinity Y otro con Flame 1 Power 4 Esto lo combinas Y ya tiene uno con... Con todo eso Siltouch Las rosas Estas las tiro Esto lo tiro Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera No, esto no Fuera 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 Chicha ¿Cómo es tu Twitter? Eh... Josemesc21 Vale, chicos Pues... Voy a coger lo que queda aquí Que no es nada del otro mundo Mira, tenía un yunque también Se lo voy a... Se lo voy a tangar Porque el yunque me va a hacer falta Esto lo tiro Esto no lo quiero para nada Esto tampoco Esto tampoco ¿Tú me sigues a mí? Sí Esto tampoco Esto tampoco ¿Jose qué? ¿Jose? MSC21 ¿Seguido todo? Todo seguido M... Bueno, chicos Pues veo que viene aquí alguien a por mí Ven para acá, Kenroy Venga, otro más Otra vez Otra vez Otro a la mierda Otro a la mierda Venga, vámonos Muerto, Airi A tope de Power No, que se queman las cosas No, no tengo para taparlo Uf, menos mal No se ha quemado todo, ¿no? Uf, le ha venido ¡Lenny! ¡Muere! 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 ¡Bien, chicha! ¡Bien! Matanza Estamos dejando server Tío, tío Joder No me cabe nada En el inventario, tío A ver Voy a poner aquí el ender chest Ostras, chaval Iba hasta las trancas A ver Vale, no me cabe nada más En el ender chest, eh O sea que Esto lo tiro Ah, bueno, no Tenía bastante hierro Fuera, fuera Y la dirección del hardcore es server.minecraftcd.es 25571, ¿no? Eh, sí Sí, correcto Vale Esto lo tiro, esto lo tiro Eh, a ver ¿Qué más tenía este pavo por aquí? Eh, game ball queremos Nada más que llevan mierda, tío Ya ves Las emeraldas me las voy a quedar, ¿vale? Porque Este tenía nada más De diamante, espada y pico Sin encantar Ahora, pues he tuiteado Ya he tuiteado Vale, pues nada Pues Eh, ya está Pues aquí Digo, paliza gitana La que están dando cerezano Y josemsc21 En el server La dirección ¿Alguien se atreve a plantarles cara? A tope Eh, este vídeo está quedando muy épico Pero muy épico, eh Me ha hecho un triple kill Un peta kill Un triple kill aquí arriba Y muchas ha hecho un exterminados por mí Eh, aquí hay más Vale Esto lo voy a quemar Esto no lo quiero yo para nada Y ahí voy a tirar Eh, necesito melones Esto, esto, esto Esto lo quemo Un poquito de lava Para quemar Perfecto Y con estos cubos Voy a quitar La madera Esta me la llevo Vale Este cubo de lava Que me puse aquí Para que no le persiguiera Pero no le iba a servir de nada Al pobre hombre O sea que Esto lo voy a tirar La madera también No la quiero Bueno hay dos Hay dos baules de pociones Yo creo que de momento tendréis ¿No? Para unos De velocidad me harían falta Por si se me escapa alguno Tomadme una ahí La de velocidad no sé cómo se hace Bueno y esto voy a quitar por aquí El weapon este que me he puesto Por las coordenadas que ha marcado el pavo Bueno como os dijo Chicha El pavo precisamente lo que estaba haciendo era Me muero Me muero Me queda medio corazón Y el que venía lo mataba ¿Vale? Y estaba aquí arriba El chulo esperando Pero he llegado yo por detrás Y tin tan Tin tan Tin tan Mirándonos que nos vamos Esto lo tiro Y lo quemo Bueno chicos Y sigo por aquí A ver si me encuentro alguien más Y ya seguiremos grabando O si no pues cortaré el vídeo por aquí Con algo Y ya volveremos en el próximo Hasta luego Hasta luego Hasta luego